hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento volkswagen ha comenzado a operar su primera planta de producción de paquetes de baterías de su propiedad en china en la ciudad de jefei capital de la provincia oriental de auji dijo el gobierno local jefei volkswagen auji también comenzará la producción en masa de modelos puramente eléctricos para finales de 2023 dijo el gobierno la inversión total de la planta de baterías asciende a 1500 millones de yuanes o unos 208.1 millones de dólares añadió también se conoció que volkswagen llegó a un acuerdo con el vaticano para entregar cerca de 40 coches totalmente eléctricos de la familia id como el id 3 el id 4 o el id 5 a principios de 2024 de este modo los responsables de la ciudad del vaticano siguen con su estrategia de descarbonización en un programa denominado reconversión ecológica 2030 cuyo objetivo es conseguir que la flota del vaticano sea climáticamente neutra en 2030 un proceso que continuará en los años venideros ya que volkswagen ha anunciado que ha sido el socio elegido por el vaticano en este proyecto de este modo sucesivamente se entregarán otros vehículos cero emisiones de marcas del grupo hasta que toda la flota se haya sustituido por completo en 2030 además como parte de este acuerdo la santa sede contará con una red de estaciones de carga eléctrica e incluso los empleados podrán utilizar estos vehículos como parte de sus propios coches privados para más información relacionado al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal también puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran like en este vídeo y si quieres noticias información mucho más especializada en tecnología te invito a revisar nuestro servicio premium yo soy el fupestano y me despido hasta un próximo vídeo